hola buenos días a todos vamos a continuar esta guía pasada o serie de botanicula estábamos aquí después de haber liberado a los malditos 14 pollos que dios puto estrés de los pollos y habíamos acabado en este árbol vale intentando liberar a la ciudad esa flotante de las criaturas que no sé ni qué son de las bestias negras y bueno habíamos que ir por este agujero para huir de ella así que supongo si subimos hacia arriba no podremos porque está la criatura así que vamos a irnos hacia la derecha por qué no una lamparita no es irán para la vez si derecha otra vez por qué no hola está sí es un bebé no sé lo que es la criatura parece un minio sormiquero ala ha cogido comida de aquí abajo bueno vamos a ir hacia abajo no podemos ir hacia la derecha bueno de aquí es donde coge la comida para el bebé vamos a seguir por aquí este hombre una luz y parece que un gusano se la ha llevado tendremos que encontrar a ese gusano supongo supongo luces no hay más no no veo más tú que has perdido tu flauta tengo el mapa de esto o me voy a marea aquí no sí tengo un mapa vale ahora necesito una luz y una flauta por ahora por qué le hace eso al pobre vamos a estar toda la vez a ver si puedo sincronizarlo toda la vez no, no parece no, no parece que se puedan molestar a toda la vez no sé si tienen una combinación si me he atascado pues lo probaré vale vale continuamos hacia aquí tú vale me pides cuatro símbolos ¿no? este es mi objetivo estos cuatro símbolos vale ya tengo un objetivo al menos que obtener esos cuatro símbolos de luz que bueno en principio no sé cómo me lo darán pero vamos supongo que me lo darán cuando vaya ayudando a las criaturas estas esta ha perdido su ojo vale por ahora tengo tres personas que han perdido cosas ¿vale? si tres personas encuentro símbolos si encuentro tres personas más pues mira aquí está la flauta no me va a dejar pasar ¿verdad? no, lo sabía voy a tener que dar la vuelta y cogerla por aquí puede ser ¿eh? lo vamos a seguir ¡uh! un teatro hola quiero ver la función a ver un marlequín que da miedo un dragón que escupe fuego y viene un caballero a acabar con el dragón sí vale y como el caballero también ¿por qué no? ehhh un niño con su abuelo o con un malo no sé ¡hey! somos nosotros es nuestra historia sí, nos persigue sí, nos persigue el hombre malo de los negros sí, pero somos los héroes y acabamos con ellos putos amos putos amos los balomas de mamita sí, ¿por qué tan tan aliento? no, no era necesario a la espada del que ha matado el dragón ¿no? vale ¿en serio lo estamos comiendo al monstruo malo? ¿me da una lucecita o algo? no, esto ya se repite ¿no? vale he aprendido lo de la historia del teatro ¿no? sí vale no hay nada más por aquí así que podemos volver tranquilamente ya esta gente va hacia abajo no sé no sé si tengo que piarlos supongo no sé si de la idea ahora han ido para allá han cambiado de sitio vale, si van para allá es porque vienen por aquí es porque vienen por aquí no no es que siempre van por otro lado distinto ¿eh? no se les puede pillar ni un principio o no parece que se los pueda pillar Bueno, al menos he avanzado de zona No sé ¿De verdad? ¿A ti qué te ha pasado? ¿Qué le estás echando cojones tú al que está atacando la nube? De verdad ¡Oh! Que la luz lo destruye Esto es historia, ¿eh? ¿Me va a contratar lo mismo? Vale, quitamos esto Vale No puedo moverme, lo puedo moverme durante el segundo Vale, he entrado por aquí, creo Voy a entrar aquí ¡Ey! Esto es lo que quería Vale, ya tengo la flauta De aquí arriba creo que es donde vengo Sí Me voy a meter otra vez Para investigar todos los caminos perfectos No vaya a ser que me deje alguna cosa o camino Ya sé que la salida es por aquí ¡Uh! Esto parece muy realista, ¿eh? Vale Vale, le acabo de tirar de la lengua y soy señora tortuga de este caparazo Señora tortuga Espero que me dé algo cuando se aparte Venga Venga Así me gusta, rápida Y veloz Venga, hombre Esta me tiene que dar algo, esto es premia en la paciencia Seguro, espero porque si no va a ser una putada Muy gorda ¡Ey! Una hoja Que no sé Para qué las quiero, pero bueno Vale, se va a poner a comer tranquilamente Yo la dejo ahí a la señora tortuga comiendo Ella con sus cosas Vale Y no sé si he venido por el de aquí abajo ¡Uy! Aquí Sí Vale, pues me puedo ir ya A estos bichos no sé si tengo que cogerlos o no ¡Ey! Espérate, espérate, espérate Wait, wait Un segundo ¿Aquí abajo he ido? Vale, sí, es el mismo sitio Vale, me voy Voy a darle Voy a empezar a completar cosas ya, ¿vale? Si puedo Vale, esto es El ojo, ¿no? Aquí a este nombre le faltaba el ojo Vale, por aquí este es el camino final El que nos cuenta lo que le falta Que es lo que tenemos aquí pendiente, aquí arriba Hebería de coger el mapa Solo que... Bueno, para llamar en el mapa Este es el camino este tolioso que hemos hecho Nos falta bastante por aquí, ¿eh? Falta todavía una buena parte ¡Uy! Otra hoja Ah, esto me queda en la hoja Pues nada más, tengo una ¡Uy! ¿No quieres la hoja? Sí Tengo que encontrar tantas hojas como hojas tenga esto Porque son unas pocas Vale, tengo que ir hacia la derecha Y hacia abajo Hacia aquí a la derecha Si puedo encontrar hojas mejor Esta es la madre A ver... A ver... Y ahora... Eh... Hacia la derecha Encuentro este... Este hombre es el de la flauta, creo No, este hombre es el de la luz Eso es Este hombre es el de la luz Pero esta es la luz de la que tengo que conseguir Vale... Vale... A ver... Entonces este es el de la flauta Sí Toma Venga colega Dame algo que necesito, por favor Para saber que va funcionando esto Esto seguramente será un montón de metáforas y de cosas sobre naturaleza O serán cosas de los ánimos reales O... Historia Que yo no entiendo Pero que a lo mejor un... No sé, un biólogo o algo así Si... Si entiende Me ha abierto un montón de entradas ahora ¿O qué pasa? Yo quiero esto A ver... Entro por aquí Y ahora este camino va o aquí O aquí O aquí O aquí no, simplemente Es el de abajo, vale Y ahora aquí tengo tres Voy a tirar por el de abajo Voy a tirar entonces por el de... Aquí Del medio He subido Lo cual no sé si es bueno Voy a tirar por el de arriba, por ejemplo No Vale, es... Izquierda El de abajo El de en medio Y el de abajo de nuevo Eh... El de... El de... Eh... Eh... Bastante regular, eh A ver... El de abajo Si no es el de arriba El de en medio El de en medio Pues el de abajo quizá O a lo mejor es que había llegado bien Y ahora ya no hace la tontería No, parece que... No, parece que... Si Ah... Dios A ver... Eh... Me... Arriba Abajo En medio Entro por casi todo ya, eh Era el de abajo Abajo En medio No... Era abajo Ya no me acuerdo cuál era este Abajo era, ¿no? No, tío, era arriba Abajo Eh... Abajo Voy a probar arriba un segundito Porque no sé lo que hace Por si acaso me lleva... Vale, menos mal, eh Menos mal Este era en medio, ¿verdad? No era abajo Bueno, igual A ver... Abajo, en medio, arriba Abajo, en medio Esto no era en medio El medio era aquí arriba, ¿vale? El medio es aquí Vale Y... Y... Abajo Y arriba Vale Y no saltéis ahora, eh Vale Un símbolo al fin Bien, bien, bien ¿Qué me falta por aquí? A ver... Eh... Me falta ir hacia... Arriba a la izquierda Y arriba a la izquierda, ¿no? Entonces por aquí Y por aquí No, por aquí ya ha venido Arriba, aquí Me falta esta zona No la he investigado No... Ah, bueno, pues sí Vale, puedo mover las pelotitas de luz No sé para qué, pero puedo moverlas No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Pero bueno... No sé si tengo que... Hacer como una plataforma entre... Como aquí, quizá... No entiendo muy bien... Esto, la verdad... A ver... A ver... Si me monto encima de uno de estos... Salto... Y así salto más... No, no... Venga, hombre Sí... Sí... Eso parece... Pero claro... Ahora necesito saltar... Ahí... No quería hacer eso... A ver... Si salto ahora... Saltaré aquí... Y esto... No sé yo... No... Esto salto otra vez al mismo sitio... Y así... Quizá que rebote... Aquí abajo... Lo que no sé es por qué me dejan venir aquí... Y por qué puedo mover las pelotitas estas, ¿vale? Son las cosas que no entiendo yo muy bien... Tampoco... No sé... Voy a ver ahora... Ahora sí acabaré... En el... Aquí... Vale... De aquí puedo venir aquí... Y de aquí... Posiblemente tenga que... Saltar aquí... Y ya está... No puedo ir... Pues... Ey... Aquí tengo... Otro simbolito... Perfecto... Tengo que saltar hacia el simbolito... ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo de verdad? O puedo ir directamente... Andando... No... Creo que tengo que ir saltando... Porque... No me dejan hacer más cosas... Sí... Sí... Esto es para volver... A ver... A ver... Si me muevo aquí... Vale... 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 Guay... Parece que... Va por ahí el rollo... Este no se mueve... Este no se mueve... Este no se mueve... Este no se mueve... Este sí... Tengo... Vale... Vamos a mover este, no podemos, no podemos, vamos a mover este entonces, no, bueno, ahora sí puedo mover este, ¿verdad? ¿No se mueve? Vale, y ahora caeré aquí, ahora salto a los dos, vale, y ahora puedo saltar aquí, lo cual no va, no, no, vale, que uno retroceda demasiado, por favor, vale. Ok, 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 bueno, ahora sí, todas las cosas que se van. ¡Vale! Volvemos que teimm Paris, mira! Mau, no, 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 vale regiones que pagarán también, nos vieron aquí, A esta gente hacia la derecha Ahora sí Sí, ahora sí Y esa gente no se mueve Y cojo el bicho a este Vale, 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 perfecto Madre mía Ahora tengo que volver No, 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 no Vale, eso sube, eso pasa Eso sube A ver, que va, que va, que va Que va, que va Que va Espejamos un momento Eso es primero Ahí pasamos, vamos Y la siguiente ya Eso sube, eso sube, eso sube Ahí se sube, ahí se sube Abre el gatillo, lo diré Entonces, eso va De un buen Vale, vale Y ahí, y ahí aquí Y ahí puede decir ¿Vos a estar ahí? No, pero Ok, vale, eso ya va Para dar algo Juega, hasta Al beso Y ahí Y ahí Oye ¿Vos a estar? ¿Vos a estar? No, no ¿Ahora sí me deja? ¿Y qué he hecho antes? ¿Por qué no me dejaba antes? Y ahora sí No sería la fechita antes, cagón Dios, de verdad Bueno, no pasa nada Venga, quiero volver, anda Vaya asco de sitio Vaya asco de sitio, en serio Vale, se están volviendo más complejos los puzzles Yo me estoy volviendo mucho más torpe hoy Pueden ser las dos cosas Me falta esta rama de aquí, creo A ver, tiro para arriba Esta rama también es nueva No sé lo que hacen estos gusanos Pero bueno, ahí están Uff, me he puesto muy nervioso El pull de antes Ey, el ojo Vale Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Sí, pero... Uy, estamos yendo un poco ya porque estoy aquí pensando Un poco concentrado No me voy a dar cuenta de que estoy grabando A ver Sí, esta gente, vale, son los que estoy descubriendo ahora Pero ¿Cómo consigo...? A ver, un segundito Vení hacia acá A ti te hace falta un capo Vale Yo no tengo casco ninguno, ¿verdad? Llenamos que tengo dos pétalos de eso Y este hombre tiene el ojo Que estoy buscando Vale Voy a continuar hacia aquí Voy a intentar averiguar cuál es esa zona Sería hacia arriba Vale, estamos en el principio Hacia acá Y ahora sería Hacia aquí abajo Sí Vale, 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 perfecto Bueno, perfecto Esto es nuevo Porque es nuevo, ¿vale? Básicamente, digo, perfecto Vale, supongo que tengo que intentar librarme Esto puede No sé si creo que no tiene que llegar a algún sitio Puede ser No sé si creo que tengo que hacer esto Estoy arrastrando las bolas, ¿vale? De aquí hacia Hacia la bruja esta No sé para qué Pero como es lo que me dejan hacer Vale, perfecto No sé lo que he hecho Pero he hecho algo Y con eso me vale Vale Bueno Y empezamos con las cosas Raras Vale Y una hoja Ya mereció la pena Vale, esto es como un sistema solar, ¿verdad? Vale Vale, la Coete Ha ido como Ha ido al anuncio de luna Vale ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy girando y clicando todo lo que puedo No sé si escuchará el clic del ratón Espero que no Creo que no tengo que hacer nada aquí, ¿eh? Pero bueno Me quedo aquí clicando un rato Voy a mirar un segundo el mapa Me voy a ir de aquí Aquí tengo Vale Vale Esto es como Un juego, ¿no? De un laberinto Se queda pegado En las esquinas Es un poco difícil Es mejor hacerlo lento Con suavidad Además suena la musiquita arcade y todo Vale, vale Yo creo que Le hemos cogido Suficiente ventaja No sé que pegó un sprint al final o algo Si Ala Vale Vale, pues esto podemos devolvérselo a un colega Que no sé cuál es Pero bueno Me suena que estaba por abajo Por el No, por aquí no No pienso pasarlo a ver por eso Tampoco Bastante Me están retrasando muchas zonas de este juego Bastante No, tío Ya hemos tenido dos de estos Lo bueno Hemos tenido dos Y ahora tenemos que tener los petalitos Supongo que los petalitos Nos darán otro Y a lo mejor este tío nos da ahora otro Porque había uno de un sol Ah no, el sol ya lo hemos conseguido Bueno A ver si era estrella o algo Este es el ojo Que también También lo tenemos localizado El problema es que no sabemos dónde está En fin No sabemos cómo conseguirlo Lo que tenemos que hacer en ese puzzle Pero bueno No quiero Quiero devolverle No, yo tampoco Aquí Por aquí Es que aunque mire el mapa Ah mira Bueno, pues Ya que estamos Este hombre nos va a dar la estrella ¿Vale? Nos falta nada más que una cosa Y ya está ¿Cuántas flores nos faltan? Creo que nos faltan tres Puede ser Sí Nos faltan tres flores Vale Estoy aquí Yo creo que si me voy hacia abajo Por aquí Y hacia aquí ¿Aquí? No, ¿verdad? ¿Aquí? No ¿Por qué tengo tan mala orientación? Díganme ¿Por qué? Eras tú, ¿verdad? Sí, eras tú Sí, sí No te preocupes Lo tengo, lo tengo Lo tengo Dame algo bueno Por favor Aparte de música feliz Dame algo bueno Vale, me voy a dar aquí una flor Vale, me voy a dar aquí una flor Dime que me vas a dar algo más que una flor Ah, la pelota La pelota, la pelota Voy a seguir Llevo un bastante tiempo grabado Pero voy a seguir Porque seguramente cortaré mucho la zona de... Donde me quedé atascado Vale, 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 vale Pero como sé lo que tengo que hacer Pienso que voy a ir un poquito más rápido Espero al menos Y voy a seguir un rato ¿Veis? Me equivoco todo La pelota, tío Seguro Vamos Sí Esta gente Me escaman mucho Que no hagan nada Pero bueno, aquí Toma, pelota Sí Sí, tío Aún así pienso que esta gente ofrecerán algo más, ¿eh? Pero bueno Ahora tengo que buscar Al colega que... Que perdió el ojo Y a ver, si no me recuerdo mal A ver si era por aquí Este nombre es que era feliz De la vida Y creo que era por aquí A ver No, tío Odio cuando el camino que encuentro es este Es muy largo No sé cuánto tiempo van a durar los episodios estos Porque voy a cortar Cada vez que me cuide de atacar con un puzzle Quiero cortar algo A ver si soy capaz En principio no debería de... No ser capaz, ¿no? Pero... No, aquí tampoco ¿Por aquí arriba? No Estoy muy súper feliz por encontrar su sol otra vez Vale, aquí tampoco Tiene que ser por aquí, ¿eh? ¿Aquí quizá? Sí Toma ¿Qué me das? Dame un casco O una flor Vale, a las profundidades ¿Derecha? ¿Derecha? A ver, aquí hay una luz Voy a tirar hacia la luz Oh, el casco ¿Qué me das por...? ¿Qué quieres por tu casco? ¿De verdad? ¿Una carrera con Yotsi? De... Mariquitas Vale, no sabía eso Dime que solo es una vuelta, por favor Espérate que se me... Que me estoy quedando Vale, yo soy el que estaba reino por dentro, ¿vale? Que sea una vuelta Solo sea una vuelta ¡Sí! Dame tu casco Quiero tu casco ¿Cómo que no? Te he ganado Colega Luego es... No sé Voy a hacer otra... Otra partida Porque no me he creado su casco A ver si he ganándole Unas cuantas veces No, tío Venga, venga, venga Adelantamiento, adelantamiento ¿Y por qué solo me muevo yo? ¿Cuándo nos chocamos? Nah, este había perdido Vamos a ver Le he ganado una vez Y no ha servido de nada, ¿vale? Uh, espérate Espérate, espérate Voy a intentar probar una cosa, ¿vale? Que se me ha ocurrido No, 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 no No de la carrera Cómo ganar la carrera Me da igual, la verdad De hecho, a lo mejor tiene que ganar él Ahí va a joder, ¿eh? Me ha ido a buscar Para fastidiarme Me da igual A lo mejor quiero que ganes incluso Es que no sé si ganando Me da igual, me da igual Sí, 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 sí Menos mal, menos mal era eso lo que quería Venga, chuparla No, 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 no Ya está Tengo el casco Me vale Me vale mucho Ahora necesito Si hay por aquí, por el fondo Plantas Azules quizás Vale Hacia abajo Vale, sí Sabía yo que en el fondo marino Iba a abrir alguna planta Vale No puedo tirar más hacia la Derecha, ¿vale? Me voy a tirar por fuerza Hacia arriba Pero sí puedo tirar hacia la izquierda Perdón, hacia la izquierda Ahora sí puedo tirar hacia la izquierda Y ahora sí puedo tirar hacia abajo Vale, a ver si hay más Uh, colega Eso lo quiero ¿Cómo consigo eso? No sé cómo comportáis ustedes Si no me da igual Voy a poner el casco Y después Hago esta zona ¿Esto es salida? No Esto es otra criatura Vale Pues no la llevamos De hecho me la voy a intentar llevar Hacia Hacia esta gente Sí Venga, hasta luego Dame esto Dios mío ¿Me voy a pasar esta zona? ¿De verdad? ¿Es un sueño? No me la voy a pasar Porque me va a faltar Un pétalo por algún sitio Es que lo estoy viendo Seguro Seguro, que seguro Que me falta un pétalo En algún lado Que me fastidia eso Un montón Lo que voy a hacer es un segundito Porque ven por aquí A ver si es la zona que yo creo que es Sí Vale, voy a salir Y voy a ir Hacia la zona Del hospital Del hospital O no Del tío del casco Que si no recuerdo mal Era Por aquí Sé que era por la zona izquierda ¿Vale? Entonces Supongo que será por aquí Más o menos Sí Era aquí abajo Tú Caco Caco Toma Ala No me pierdas fuego ahora Vale Vale, vale Perfecto Ya sé para qué sirves Si eso se puede mover Sabía que iba a servir para algo ¿Listo? Uh Van metrando Una de las bestias De De este País O su mundo No sé lo que es esto Vale, vale Lo va a dorar Ahí Vale Lo bueno es que no puedo ir Así que me Tienen que dar algo Por fuerza Que sea A ver Pétalo Creo que necesitas dos pétalos más Pero bueno Te lo voy a comer Sí, lo sabía Sería No se puede confiar en las bestias Colega Dame el pétalo Vale Y me falta un pétalo Tío Esto es porque puedo mover a este colega Aquí puedo mover a toda esta gente No sé para qué Pero bueno Vamos a entregar los últimos dos pétalos que tenemos Nos falta un pétalo todavía Nos falta un pétalo todavía Que bueno Ya lo buscaremos en su momento En el siguiente episodio Porque ya Creo que Ah no Ya están todos Ah pues Perfecto Entonces si están todos No acabo ya Venga Ahora sí Voy a entregar Todas las cosas Espera por aquí Y Por aquí Creo Y aquí Sí Menos mal Después de las veces que me he confundido Ah Dios Tú Tenemos Todas tus cositas Todas tus mierdas Venga No sé para qué sirven Pero Ahí las tienen Es como agua Sol Es como La La climatología El clima Supongo Es como una célula De esto Esas son células Cosas así Esto Esa es patunga Esa no me la conocemos Ey El iluminador no lo hace años Porque la luz no le Eso no lo contó el viejo La luz es lo que le mata Aunque ahora estamos aquí solos Vale Voy a venirme hacia abajo Vale No se puede hacer nada Vale Bueno Pues vamos a dejarlo ya por aquí entonces Porque ya Ha sido suficiente Emoción por hoy Creo yo Llevo 50 minutos grabado Si Se unjivo Y Voy a cortar Muchas cosas Al menos En mi intención Para que no os traguéis Tanto Sobre todo El puzzle de De los saltitos Vale Me da hasta la cabeza Pero bueno Vamos a A seguir el próximo día Vale A ver que le pasa a nuestra amiga bellota La iluminada A ver si consigue salvar sus amigos Que le ha absorbido El bicho rojo Y a ver si conseguimos matar a los bichos malos Vale Así que nada Como siempre Muchas gracias por ver Denle like Y suscribanse Por favor Si me apoyan mi canal Y Y me apoyan a mi moralmente Dejen su comentario Eso es lo que más aprecio Me encanta leer los comentarios Y Contexto El 99% De los comentarios Casi siempre contesto los comentarios Vale Así que nada Síganme en Twitter Si quieren también Por supuesto Y nos vemos en la siguiente Parte Hasta otra Y nos vemos en la siguiente